Hola amigos, soy Luis Casanova Les mando un abrazo desde el centro histórico de la Ciudad de México Pues vine a hacer unas compras Y vine a pasear, a disfrutar unos días Este video es para compartirles un poquito de lo que me gusta hacer Cuando no estoy trabajando Ojalá que sea de su agrado Una de las cosas que bueno antes de hacer compras y pasear y todo el rollo Pues tenemos que alimentarnos bien Entonces voy a venir a un lugar que me gusta muchísimo Aquí en el centro histórico que se los recomiendo bastante Vamos a probar a ver que tal la comida de hoy Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar A ella no quiere llevar Y ahora yo Aprovecho la ocasión Esa chica viene aquí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo Aprovecho lo que se... Pues ya estoy aquí En una tienda que se llama Agisamples Store Que bueno, está ubicada en Mesones Casi esquina con Bolívar Es muy famosa esta tienda en redes sociales Pueden buscar su página de Facebook Y aquí tienen todo, vean De equipo que realmente se utiliza para la batalla Para la tocada en vivo Como teclados PA1000 PA700 Triton Lee El Cross Que lo acabo de probar Es un teclado muy bonito Y bueno pues Me acaban de mostrar una onda con iPad Que... Que yo creo que es muy... Muy padre, muy práctica Para los que andamos viajando todo el tiempo Se las recomiendo mucho Ya les dije donde queda Así que no dejen de venir Estoy aquí en la tienda Music Club De la Ciudad de México Y bueno pues Aquí pueden encontrar todo tipo De teclados de alta gama Ya elegí el mío Es un Cork D1 En color blanquito Que está muy bonito Pues ya estoy aquí con mi amigo Gorgito Que bueno Él es el encargado de la sección de teclados Aquí en Music Club Lo pueden consultar Cualquier cosa Que ustedes Este... Cualquier información Que quieran saber Aquí pueden incluso probar los teclados ¿Verdad? Bueno pues aquí está mi amigo Gorgito Él fue el que me ayudó A elegir el Cork D1 Lo estuvimos comparando Y me dijo las especificaciones Así es que lo recomiendo muchísimo Muchas gracias Y más que nada Pues un gran saludo A nuestro buen amigo Luis Casanova Y su gran fuerza tropical Que nos acompaña aquí en Music Club La verdad es un gusto Que vengan todos ustedes Y que sean partícipes de esta gran tienda En lo cual pueden probar cualquier teclado Así como lo dice mi buen amigo Luis Les agradezco mucho Muchas gracias Y bueno cualquier duda Pues estamos para servirles Le mandamos un gran saludo Muchas gracias Luis Ahí estamos para la próxima Gracias Gracias Que nos emociono la música Y sentimos Es algo que nos llena de energía Cada vez que tengo la oportunidad De venir para acá Me lleno de energía Yo así lo digo porque Porque es lo que te motiva realmente ¿No? Acabo de llegar aquí a una tienda Que se llama Rock Music Que está en un pasaje ubicado en Mesones También les recomiendo bastante Hay bastantes productos Algunos semi nuevos Algunos de uso Pero bueno pues es importante Como les dije Saber un poco acerca de lo que van a comprar Para que puedan llegar a un acuerdo Ya que en muchas ocasiones Los precios son negociables Aquí con la atención de mi buen amigo Hugo Vásquez Hugo Vásquez Aquí pueden venir A hacerse de sus instrumentos semi nuevos O también se dedican a la compraventa Si ustedes tienen Algún teclado Algún sintetizador Alguna caja de ritmos Pobre de corazón Ha sufrido en esta vida Debe de perdonar Para así sanar su herida Yo pensé que jamás Llegaría a este momento Pero... Pero... Pues ya estoy aquí en casa Sano y salvo Ojalá que les haya gustado este video De verdad que... Me traje varias cosillas Que... Que me gustaron Un controlador Acá hay... Mini Pro También por acá Tengo un... Controlador Carbon Me traje un iPad Eh... El piano El core de uno Compré un Snay Compré cables Compré diferentes cosas Este video solamente fue para mostrarles un poquito De... Donde pueden ir a comprar sus instrumentos musicales Comentenme Si quieren Más videos como estos Si quieren que haga... Un video acerca de las cosas que compré Si quieren que haga un video acerca del equipo que ocupo para tocar en vivo Cualquier cosa, sugerencia, algún tutorial Escríbanmelo en los comentarios Que yo voy a tratar de apoyarlos a todos ustedes Con lo poquito que sé Quiero aportarles Así es que... Si te gustó este video Dale like Y suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Chao